Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La información es urgente, nos metemos en el laberinto del aumento de las jubilaciones. Ustedes ya saben, les venimos contando estos capítulos. Iba a haber una ley, no hubo ley, no se pusieron de acuerdo en el Congreso. El gobierno tomó la decisión de aumentar las jubilaciones por decreto de necesidad y urgencia, pero el decreto no se entiende. Y el señor Carlos Burgueño trae la información de último momento, que va a haber otro DNU. Otro DNU, nuevo capítulo. El capítulo aclaratorio del aclaratorio. ¿Alguien entiende algo? Estamos haciendo un gran esfuerzo. Un tremendo esfuerzo, ya veo. Yo les voy a contar abril. No me pregunten de mayo, no me pregunten de junio. Vamos a contar cómo quedó abril. Va a aparecer en las próximas horas, suponamos mañana pasado, un nuevo DNU aclaratorio del DNU que se publicó hoy. Que se ve que muy claro no era. No. Sería algo como el DNU del DNU. Porque después la gente piensa que nosotros no lo sabemos explicar. Y es que estaba mal hecho. Bien, lo preguntamos, son buenas noticias, esperen, son buenas noticias. Le preguntamos a Ismael Bermúdez, que creo que es el periodista que más entiende, y él no lo entendió a la mañana. Con lo cual, estamos todos tranquilos. Bien, listo. Bueno, a ver, primera buena noticia, el bono de 70 mil pesos en abril se paga completo. Bien. Que esto es lo que había que aclarar. Claro, porque parecía que se había engorfado el bono. Parecía un porcentual. Claro. A partir del aumento, pero bueno, no lo voy a hacer complicado. Abril, 70 mil. 70 mil. Bien. Entonces. Parados de la mínima, perdón. La mínima, la mínima. Pero hay que ver en todo. Bien. Todo lo que vamos a hablar es de la mínima. Ok. ¿Cómo queda la fórmula entonces de abril? La aplicación del IPC de febrero, por ser el último índice publicado, o sea, un aumento de 13,2%, más un pago adicional por única vez de 12,5%, más el bono de 70 mil completo. Con lo cual, la jubilación mínima de abril y solo de abril... En mano. Queda en mano 241 mil 215 pesos. Para los de la mínima. Refuerzo de uno de 70, recomposición de 12,5 y la actualización en base a la inflación. Claro. El 12,5 es por el trimestre. Claro. Enero, febrero, marzo. ¿Cuánto fue la inflación del trimestre? Cada vez, 60%. Claro. A ver, está bien. Ahí entendí. Ahí entendí. Que ese es el ajuste. Nada más, ese es el... Que esto es lo que decíamos. La ecuadora. Claro. O sea, porque a partir de ahora va a haber indexación de las jubilaciones, pero en el medio te borfaron ¿cuánto? Un 40 y pico. Yo te digo una cosa. Sobre las jubilaciones ya empobrecidas. A ver, no hablemos de mayo y de junio porque todavía no se entiende. Ah. Seguimos en el... Claro, tienen que haber más DNUs o una ley que sería lo más conveniente, ¿no? Pero más DNUs mes por mes para ver qué pasa con el bono. Claro. Porque acá el problema es el bono. Si el bono es porcentual para ir cubriendo... Lo van a tener de alguna manera, lo van a tener que meter en la jubilación. ¿Qué? Claro. Pero más que aumente, le vas a sacar el bono. Yo creo que el bono lo van a dejar fijo hasta que la propia inflación lo licube. ¿Cómo haces con un número que te queda muy, muy por debajo de la canasta básica de jubilados para sacar 70 mil pesos o el... ¿Por qué que 70 mil es la misma? ¿Por qué que le saca 70? Esto yo no se lo conté. Esto bórrenlo. A ver. No se hagan de let... Eso del bono es el ajuste jubilatorio del segundo trimestre comprometido con el fondo. Ah. Lo estoy diciendo en marzo, ¿eh? Claro. ¿Por qué viene ahora? Esto es marzo. A ver, la plata para pagarle a los jubilados en abril es plata que al Estado le entró en marzo. Y es el segundo trimestre. Y es el segundo trimestre. Por eso Carlos lo divide, para no marear a jubilados y pensionados, pero lo tiene que dividir porque como cambia la fórmula ahora, hay que hacer un empalme. Remito a otras épocas el empalme, pero empalme en el que van a perder los jubilados. En mayo, que acá Carlos es la clave, lo que está previsto es que el aumento del sal, de la verde mayo, sea por la inflación de marzo. Inflación que se estima, según Caputo, y hablando de una última semana donde la inflación de alimentos y demás estuvo en un dígito, ¿cuánto? En el 12. 12, 13%. Pero ahí evidentemente el gobierno va a tener que compensar con otro bono a los jubilados. Los jubilados, siempre hablando de la mínima, el resto de los jubilados saben que llevan las de perder. Que la pirámide se va achatando. Se va achatando. Cuando vos decís la mínima, los que cobran apenitas un poquito menos, más que la mínima, ¿lo tienen proporcional o directamente no lo tienen? Bueno, lo que tienen es solo los de la mínima y los 70 mil pesos extra. Lo que no sabemos en mayo es si esto va a cambiar o no. No, si los 70 mil van a ser 70 mil. O un proporcional, claro. El gobierno lo va a ir viendo en función de la recaudación. Exactamente. No es así. Está difícil que lo saquen. Si hay plata o si no hay plata. Con este número de jubilación, 241, con una canasta de casi 400. Está difícil para nuestro pensamiento y para que los jubilados no la pasen tan mal. Es que ya por sí la jubilación está desfasada de la propia canasta básica de los jubilados. Eso es lo que estoy diciendo. Pero además, si a eso se está jugando y discutiendo que en cualquier momento te sacan 70 lucas... Es lo que estoy diciendo. Por ahí no te la sacan la 70. ¿Te la dejan fijas? No, o lo dejan fijo o te van aumentando según el proporcional a medida que la jubilación mínima va aumentando por la inflación anterior. Está bien, pero ese proporcional compensa la inflación. Se supone que ese proporcional es lo mínimo que podés dar para compensar la inflación. Claro, acá la clave fiscal es ir licuando los 70.000 pesos. Claro, que lo absorba el porcentaje de incrementos futuros. Y que se licúe en la inflación, en el aumento de la inflación. Pero eso va a ser mayo y junio. Vamos a abril. En abril es entonces la jubilación mínima de 241.215 pesos. O sea, la inflación de febrero, 13,2. El 12,5, que ojo que es por única vez. Recomposición. Es la recomposición del primer trimestre, con lo cual es probable que vos en mayo cobres un poquito más. Para el resto de los jubilados... Perdón, y los 70.000 pesos. Claro, siempre hablamos de los de la mínima porque son 7 de cada 10 jubilados y pensionados que cobran la mínima. Para el resto, la cuenta más sencilla, que yo pienso en mi mamá o en nuestros padres que preguntan, la cuenta que hay que hacer es sobre el haber jubilatorio que cobras, en abril tenés que sumar el 27,5%. Que es la suma de los dos porcentajes que recién Carlos decía. Digo, para el resto de los jubilados, la cuenta que más o menos casera, se los decimos así porque es la única manera para explicarlo, al resto de los que no tienen la mínima tienen que calcular un 27,5% de incremento en el haber de abril. Y mayo será otra historia. Ahora, ¿qué pasa si uno se quería hacer una ensaladista? No, y lo que uno piensa son los precios en la calle, ¿no? Las verduras de hoja, ¿viste? La lechuguita que ponés en la ensalada, la tarta de acelga, la tarta de espinaca. Bueno, salimos...